¡Suscríbete al canal! La de cabina El bomber jacket, no ¿Cuáles te están poniendo ahí? No, la que tú tienes como la camisa blanca Con el cuello negro Y un aplique ¡Ay, bellís! Sí, espectacular Lo que pasa es que yo creo que Joan dijo Que para tu segmento Él va a buscar diversidad con tus fotos Entonces él las va a alternar Que no se pase que ahorita me ponen Tu guío Donde Se me nota todo Baby, tú no tienes una foto Donde tu tetullío Porque tú no permites Que eso se muere ¡Que no! En serio Francisco, yo no puedo creer En serio tú tienes Ahora me ha cogido Composar con el cuello Como si fuera Como un avestruz Es tan delicado Con el mismo Claro Entonces la gente No puede ser eso Miren Déjenme comentarle ¡Ay, bellísimo! Gracias por mandarme esta foto Sí En actitud Esta foto Yo me la hice hace Dos años ¿Dos años? En actitud Sí ¡Qué raro! ¡Ay, Francisco! Yo no creo que tú tenga un listado de fotos Bueno, hay algunas Hay días No es que hay algunas Hay días Que es mejor alejarse De todo Objetivo O de todo Lente Sí Realmente sí Cuéntanos, baby Hoy es Ya tú sabes Hoy es Por fin ya llegó el día Del Hoy que es el día más largo Inicio del verano ¿Empezó el verano? Ya lo sabes Para este lado Para este lado Porque para el cono sur Empieza el invierno ¿No? Sí Hoy empieza el invierno En el cono sur Bueno, pues ya lo sabes Hoy Entonces A partir de las 5 y 30 de la tarde La sexta versión De la tarde De verano Del Patronato Nacional de Ciego Pilar Santiago Y la verdad Es que Hay mucha expectativa Con relación A esta actividad Que se hace En la Casa Club Del Centro Español Y donde En la parte musical Estarán Fran y Saks El grupo Francos Y culminará Con Un Mini Concierto Aunque se dice Que es un mini Concierto Pero él siempre se pasa Que es con serio Vargas Concierto entero ¿Con quién? Con serio Concierto entero Claro No, él te dice Que no Tú sabes Que un par de canciones Mi amor Después tú tienes que decirle Mi amor Que te vaya Que la carretera Que la carretera Está muy peligrosa Pero uno le dice Es por eso Porque como a uno Lo contratan Como maestro De ceremonia Tú no te puedes Hasta que la actividad No se termine Ah, claro No es porque Le esté haciendo mal Entonces Pero sobre todo Que yo siempre Les salto muchísimo De esta actividad Es que ellos Se preocupan Por Buscar unos premios Mi amor Porque hacen una rifa Que es como Lo último De lo último Cuéntame No, no, no Porque por ejemplo Ellos van a los restaurantes A los restaurantes Premium De aquí De San Ajá Ajá Entonces por ejemplo Rican una cena Para dos Pero no es Con limitante Mi amor Ah, con menú abierto No, mi amor Es una cena Para que la gente Beba Y consuma Lo que quiera Menú abierto Claro Entonces así es Que tú haces la cosa Porque muchas veces Te dan esas cosas Váyase Un fin de semana En que se yo quede En un listón Y cuando tú llegas Ya hay unas limitaciones Mi amor Que cuando viera A ver Tú está pagando Óyeme Por la habitación O sea Esto es llave abierta No, no, no Y así Por ejemplo Te consiguen Sus pasajes Aéreos También Es decir Que eso está muy bien Entonces También Bueno Mañana Hay una Mañana Hay dos Actividades En Santo Domingo Que me invitaron Bueno La presentación Me imagino Que será la presentación De las candidatas Y donde darán Detalles De lo que será En República Dominicana Universo de este año Esto es en Acrópolis En el atrium de Acrópolis Ahí en Acrópolis 20 Y mañana Hay una actividad Que tengo entendido Que es relacionado Con moda y artesanía En Quinta Dominica Ahí en la ciudad colonial Que se llama Simbiosis Conectando al mundo No sé muchos detalles Pero sé Que nuestra querida amiga Ania Base Es la curadora De este Ay que bien Que bien Entonces Ella Nos dará Muchos detalles Que más Bueno El bien Les comentaré De esto Porque hay Varias actividades Y nada Esto Debería Ten remojo Desde hoy Porque yo creo Que tú vas a estar Bastante ocupado Este fin de semana No, 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 no Tú lo dices No lo sabes Yo Pero nada Vamos a seguir Adelante Porque eso es Ay Dios Mira la información Que dice La Guardia Costera De Estados Unidos Ha informado Esta madrugada De que un avión Canadiense Que participa En la búsqueda Del sumergible Desaparecido Titán Con cinco personas A bordo Ha detectado Ruidos tumbadinos En la madrugada De este miércoles El aparato Comenzó su descenso El domingo Para visitar Los restos Bueno Y hay que Así que Los ruidos detectados Han llevado Los equipos De búsqueda En el que participan En el que participan Varios países A reubicar Las operaciones Bajo el agua En un intento De explorar El origen De los sonidos Según explica La Guardia Con usted En una serie De tuits Publicados A primera hora Del día de hoy No obstante Aunque el aparato Pudiera Ser localizado No está claro Según los expertos Que pudiera ser Reflotado A tiempo Por su peso Tú sabes que Con eso Yo he quedado Muerto sola Y Cristal Y Entonces Oye Y es verdad Que esto Cuesta 250 mil dólares Así mismo 200 mil euros Sí Y que no tiene Ningún tipo De lujo Francisco O sea Tú tienes que Llevar tu propia Agua Tu propio Sándwich Todo Y que cubra No lo bajamos Espérate 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 Porque por mi propio Sándwich No voy a pagar Pues mira Para que sepas Que justamente Esta mañana La señora Luna Y yo Estábamos viendo La declaración De una persona Que le habían Extendido la invitación O él había bajado Señora Luna Este señor Es miembro De la fundación Titánica Y había rechazado Tres invitaciones Para descender Él dijo que no Que le dio miedo Porque era un espacio Muy pequeñito Y que Estaría siendo Conducido Por un ruso Que no hablaba Textualmente Ni con el cuello De su camisa Ya tú sabes Entonces Él decía Que no Que no se sentía A gusto Ahí Que era un descenso De dos horas y media Y que para subir Eran igual Dos horas y media Entonces Él explicaba Que Realmente Él no creía Que esos Que él dudaba Que esos sonidos Fueran sonidos Humanos Que él lo dudaba Que él lo ponía Que él lo ponía En duda Explicaba Al mismo tiempo En espejo público Que No es que El aire Se acababa A las cuatro De la tarde Sino que Iba disminuyendo El aire Paulatinamente Y ya Para las cuatro De la tarde Hora española No habría No habría aire Entonces Él decía Que realmente James Cameron Que es la persona Que más ha bajado Hasta donde están Los restos del Titanic Había dicho Que cada una De las veces Que él bajaba Y volvía a subir Era una Era una oportunidad Que le estaba Dando a la vida Por lo que la vida Le había dado Algunas treinta Oportunidades Entonces Él decía Que difícilmente Que difícilmente Esos fueran Sonidos Humanos Que era muy difícil Y tú sabes Cuál es la peor parte Francisco Que ellos bajan ahí Y no se ve nada Dicen que no se ve nada Ellos fueron a no ver nada Que no se ve nada Porque no se ve nada Que no se ve nada ¿Tú sabes lo que es? La verdad es que Hay cosas inentendibles Yo siempre Como le he tenido A una de las cosas Que yo más respeto Le tengo Y miedo Es al mar Y eso Que a mí me gustan Los cruceros El mar Los respeto mucho Quizás Pero yo entiendo Que Bueno Pero Hay que tener Mucho cuidado Sí Miren Otra Otra Información La verdad Es que Uno Sigue quedando Impactado Pero El mundo Sigue así Todo Todo se ha revolucionado Todo ha retrocedido Todas las cosas Están patas Para arriba Yo no sé Que ustedes Estoy hablando Con relación A que Varios medios Hoy Han Replicado La noticia Que nos compartieron De Donde El presentador De televisión Eliezer Marte Que presentó Un libro Hace poco Día Y su esposo Eric Martínez Revelaron Que serán Padres biológicos Mediante Una gestación Subrogada O vientre De alquiler Bueno Ellos se casaron El 25 de mayo Del 2019 En la República Dominicana Luego de cuatro años De celebración Que realmente Fue una celebración Porque aquí no se pueden Casar Porque aquí Eso no existe Ellos publicaron Una ecografía Mira Es una Es una Ni me voy A crecer Los comentarios Son una cosa Que yo me siento Óyeme Ahora mismo Pero Atrasado De una forma Una falta De respeto Una Una intromisión En la vida De otro Unos análisis Porque Unos análisis Tan estúpidos Con relación A la noticia Que la verdad Es que es Preocupante E indignante Y yo Mira Yo siempre he estado Muy claro Cuando la gente Me habla De inclusión Me habla De tolerancia De respeto Eso Óyeme No es Que tú No lo percibas Ni que hay una parte De la población Que lo perciba O que lo haga Y que lo manifieste Pero lamentándolo mucho El mayor porcentaje Es falta de respeto Todavía Óyeme En esta época Porque quizá Ustedes no lo vivan Tanto en la ciudad De Santo Domingo Porque vive Como capital La gente es un poco Más respetuosa Más abierta Vamos a ponerlo así Pero en la medida En que tú Te estás alejando De las ciudades Grandes De la República Dominicana Ahí se descanso Porque todavía Tú te encuentras Con gente Que si pasa Un hombre Afeminado ¿Tú te acuerdas De esa época De gocearle? Sí, todavía Ahí viene Y la burla Y los muchachitos Güey, güey, güey Así todavía Eso se ve Y si es Por relación También a una mujer Que se ve masculina Es igual Es decir Que A mí eso me da Como una Como una tristeza Tan grande Pero no es por el hecho De que Te digan No te digan Es como Por la falta De eso mismo De respeto De De usted Yo no sé Yo no sé Si también me criaron Pero yo No me puedo pasar De una Raya De una línea Específica Aunque yo no esté De acuerdo ¿Tú sabes De vomitar? De vomitar Frustración Rabia Resentimiento Resentimiento Una necesidad Tan grande De vomitar Porque Te está saliendo De algún lado Y si te está Brotando Es porque tú lo tienes Por algún lado Bueno Es que yo tengo Libertad de expresión Bien Tú tienes Libertad de expresión Lo que tú no tienes Es libertad De agresión Exactamente Lo que tú no tienes Es libertad De agresión Y estás agrediendo O sea ¿Cuándo fue Que nosotros Nos convertimos En esta sociedad Tan violenta? ¿Cuándo fue? No, no, no No, no, no Bueno Seguimos Baby Así mismo Mira Por otro lado Bueno Esta noticia La verdad Que también Impactan a muchos Al mundo entero Porque dice Que la fuerte caída De la tasa De natalidad En Japón Ha llevado Al vaciado De las taulas Y al cierre De un promedio De 450 escuelas Públicas Al año Wow Según Según el Ministerio de Educación Cultura y Deportes Ciencia y Tecnología 8.580 instituciones Shogaku Y Shogaku Equivalentes A las escuelas Primarias 1 y 2 Se dan sus actividades Entre el 2002 Y 2021 Del total El 74% Todavía no han sido Instalaciones escolares Y alrededor De 5.500 Están siendo Utilizadas Como centros Comunitarios O sobreviviendo Como albergues Galerías De arte Acuarios E incluso Fábricas De saque Es decir Tú sabes Una de las grandes Preocupaciones Que tiene Japón Es justamente Que no hay Quien cuide A los que se pusieron Viejos Sí No hay quien cuide A los que se pusieron Viejos Y hace tiempo Que quitaron La política Del hijo único Pero no era Japón Que tenía política De hijo único Era China Que tenía política De hijo único Creo que también Los niveles de frustración En Japón Son altos Y el nivel de suicidio También es bastante alto Pero El nivel de suicidio El nivel de frustración El nivel de perfeccionismo Todo esto Tú lo sumas Con que Hay una generación Que está Postergando La maternidad Y la paternidad Hasta tener Sus carreras hechas Su mundo recorrido O sea Ahora yo me puedo Dedicar Esto no es exclusivo De Japón En Japón Es dramático Pero En España Baby En España Hay pueblos Que han cerrado Porque Perdóname Perdóname En España Hay pueblos Que han cerrado Porque no tienen niños No hay niños Canadá Está pidiendo Que venga gente Para que tengan hijos ¿Por qué? Porque las tasas De natalidad Porque las tasas De natalidad No, pero no es Que tú llegues Con lo tuyo Que tú tengas Que salga canadiense Mi amor Allá Que tú tengas Entonces Entonces Si Es que hay pueblos Que no tienen niños Que no se escucha La voz de un niño Aquí te voy a decir una cosa Yo que tengo dos seres pequeños Te puedo decir Que el mundo Tiene que cambiar La forma en la que Le hablan las familias Uno Tener un hijo Extremadamente costoso Las facilidades Que necesitamos Las familias O los padres Son muchos Te voy a poner un ejemplo Este es un país joven Tú sabes la cantidad De sitios donde yo voy Y yo no encuentro Donde cambiar a mis hijos Un cambiador Pero eso es Por ejemplo Y es una nimiedad Eso es una nimiedad Frente a la realidad De que Hay una generación Que está diciendo No quiero asumir La responsabilidad Que supone Tener una gente Que dependa Olvidémonos del costo Porque yo no creo Mami El costo Importa mucho Bien Yo no estoy diciendo Que no importa Yo no estoy diciendo Que no importa Estoy diciendo Que Hay unas generaciones Ahora Que Lo que quieren es Lograr Su propia realización Desde el punto De vista profesional Disfrutar De tiempo libre Disfrutar De Disfrutar De una pareja Trabajar Libertad financiera Libertad financiera Y también es Lo que No No la quieren Es que es Tremenda Responsabilidad Voy otra vez Al tema Voy otra vez Al tema Español Creo que Eran Unos 700 mil euros Que costaba Tener un hijo Desde que Se embarazaban Hasta que tú Lo llevabas A la universidad 700 mil euros Es un dinero Señora Luna Usted sabe Cuánto cuesta Aquí una escolaridad Más o menos No, no sé O sea Aquí un colegio Te sale más caro Que una universidad Por ejemplo Un colegio Para una clase media Tú tienes que Buscarte Medio millón De pesos Sin uniforme Por ejemplo Uniforme En uniforme Tú sabes Cuánto yo gasté Por ejemplo En Mateo Fueron 7 mil pesos Pero eso es Justamente Eso es muy caro Pero eso es Justamente Lo que estamos Diciendo O sea Este cúmulo De elementos Que inciden En la decisión Es lo que está Haciendo Que Las parejas No quieran Tener hijos Pero además No quieren asumir La responsabilidad Porque tener un hijo Es una tremenda responsabilidad Donde Donde lo económico Es lo menos Claro Pero yo entiendo Esto yo te iba a decir Yo entiendo Óyeme Que Todo perfecto Todo lo que tú quieras Pero siempre La educación Y la crianza De un niño Ha sido Posiposa Siempre En la época En que usted La crió Soyla Cuando usted Era antiquita Era costosísima En mi época También Porque lamentándolo Mucho En este tipo De países Para tú Brindarle Óyeme Cierta calidad De vida Y cierto nivel Óyeme De una buena educación Tiene que ser privado Y eso Cuesta dinero Baby Es que cuando Yo estaba En el internado En 1971 Mi mamá Pagaba La mensualidad Eran 95 pesos En el 71 El internado Mensual Le costaba A mi mamá 95 pesos Y eso Es un dinero Pero por eso Es que te lo digo Mundialmente Tenemos que cambiar La perspectiva Porque te voy a decir Una cosa La economía Del mundo Quiere niños Quiere gente Que estudie Quiere gente Que vaya a la universidad Pero y con qué fuerza No Y no le dan tiempo Con qué fuerza Porque cada vez Más agresivo El entorno Y el ambiente Económico Y social Y quieren Gente preparada Seguimos Baby Para el campo Laboral Y no pueden Continuamos Baby Bueno así mismo Entonces La verdad es que Estos muchachos De esta nueva generación Tienen que cogerlos suave Y bajarlos un poco A la intensidad ¿Qué pasó? Porque yo He visto esta noticia Y la verdad es que Todavía yo estoy hecho Tú sabes que En México Hay un muchacho De estos que ha sufrido Como la espuma Como el chocolate Que hay que ver Si no se le va a acabar Ese enfermecente Se llama Peso Pluma Peso Pluma Ajá Que parece Como un Ya Ya Tú sabes que Él Ha dado una declaración De que la verdad Es que la gente Tiene que respetarlo Dice Que él extiende ya Que dio un knockout A un peso pesado De la canción mexicana A mi joy Él Bueno Él se comparó A sí mismo Con el sol de México Luego De que su canción Ella de la escuela Tuviera tanto éxito Que rompió el récord Posicionándose en cuarto lugar En los temas Interpretados por mexicanos Más reproducidos En toda la historia De Spotify Por encima de Ahora te puedes marchar De mil La publicación Como ustedes entenderán A causar un poco De México Ya que a pesar De que él tiene Muchos seguidores Otros usuarios Dentro de estos Me Incluyo yo No Óyeme Nos encontramos Que es una cosa Inaceptable Y una estupidez Que primero Él se compare Él Y segundo Él Este midiendo La trayectoria De un ícono Mundial Como Luis Miguel Que logró eso Cuando no existían Estas plataformas Digitales Que dicho Que dicho Sea de paso Tiene 60 conciertos Sold out 60 Peso pluma 60 conciertos Sold out Tiene Peso pluma No Luis Miguel Luis Miguel Las 60 fechas Que ha abierto Están sold out 60 Cuando peso pluma Todo lo que tú quieras Pero también Óyeme Usted tiene que decir Las cosas En el marco Del respeto Porque hay rangos Hay personas Óyeme Que usted Que si usted Se va a referir A ellas Tiene que pensar O no una vez 25 veces Está bien Usted logró Muchísimo éxito Pero resalta Tu éxito Pero no te compare Ni te pongas Yo le he notado Al otro Pero Pero Bueno Espérate No Perdóname Perdóname Él no está mal No Él puede decir Lo que él quiere No No Él no está mal ¿En qué? Mira quién Él eligió Para compararse A Luis Miguel Claro Buscando Él no está mal Le he osado Mira quién Él eligió Para compararse Ok Mira quién Él eligió O sea Mira con quién Él está Seleccionando A quién Lo que pasa Es que Acuérdate Que él Está haciendo Porque Por la cuestión De lo que pasó Con su canción Tú De los mexicanos Lo que pasa Es que Acuérdate Que él Desbancó A A Bad Bunny Ajá Entonces Ahí puede ser Pero Pero el otro No 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 Ni siquiera Soyla Oye Ni siquiera Bad Bunny Tiene más años Que él Y una trayectoria Y un legado Oye Y un enfoque Este muchacho Tiene Menos de un año Sí 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 Eso no se asegura Que él va a ser Permanente En la industria Claro Bueno Pero está aprovechando Su momento Tú Oye Que se mantenga Y esta es otra historia Que se mantenga Y esta es otra historia Que él logre Otra pegada Con la morra Va Va a ser complejo Bueno Que aproveche mejor Y clave Que clave Paola Cuéntanos ¿Qué más, baby? Mira Se dice que El cantautor Bueno Esta noticia está fuerte El cantautor español Alejandro Sanz Debe de pagar La suma de 3 millones de euros Según determinó El juzgado De primera instancia De Madrid El intérprete No saltó Un préstamo Que de ahí Que mucha gente entiende Que también viene Esta depresión Que él tiene Porque él no saltó Un préstamo De 12 millones de dólares El cual solicitó Para comprar Dos propiedades En Sunset Lake En Florida Entre ellas Una mansión De 6 domitorios 5 baños Que hicieron Un muelle privado Y un estudio de grabación Y esto lo informan Varios medios de comunicación Él habría dejado Una de sus empresas En Estados Unidos A Total Bank Como garantía Pero no realiza Ningún pago Desde el 2009 Anda Pacara Él vendió Las propiedades Un año después Cuando las propiedades Acumularon deudas Por más de 12 millones De euros Por lo que decidió Venderlas Sin tener éxito Ya que intentó vender Una de ellas Por un valor superior Exactamente A 14 millones De dólares Finalmente Él vendió Los inmuebles En 9 millones De euros Adeudando 3 millones Hasta el momento Él explicaba Baby Él explicaba Que la ruptura Con su pareja No tenía que ver Con su depresión Que eso era como Económico Que descubrió Que le habían citado Eso Fue como Aprovechó Ay no me puedo Tener más presión Voy a su camino Que ya yo lo quiero seguir La vaina tuya Bye baby Claro Bye He 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 he